hola amigos y amigas de coseconarje en el vídeo tutorial de hoy os quiero enseñar cómo hacer este tipo de ojales son unos ojales mirad esta es la parte del derecho que llevan un cordoncillo y que realzan bastante quedan muy bonitos sobre todo para cuando hacemos abrigos o cosas que son bastante gorditas pues vienen muy bien pues para hacer este tipo de ojal pues indudablemente vamos a necesitar una tela mirad que sea doble a ser posible si podéis que esté entretelada cuando hacemos los ojales tenemos que entretelar como mínimo una de las dos partes aparte de las telas mira yo voy a utilizar este hilo se utiliza hilo cordón no he probado nunca con lana pero bueno podría en este caso hacer una prueba a ver qué tal sale ahora buscaré una lana que sea pues del mismo color que el hilo que vamos a utilizar para hacer nuestros ojales bueno este es un poquito más tirando a crudo pero bueno yo lo he hecho y como podéis comprobar pues no se nota nada la diferencia de color como no vamos a necesitar un botón el botón de la medida en que queramos hacerlo y nuestro pie prensa telas yo mi máquina utiliza este pie prensa telas que lleva un sensor y gracias a ese sensor pues nos hace el ojal a la medida bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser alojar el botón en nuestro en nuestro pie prensa telas yo voy a cortar un trozo de hilo de hilo lo suficientemente largo porque lo vamos a tener que anudar mira lo primero que vamos a hacer va a ser en estos piquitos que tiene aquí al principio pues lo vamos a introducir entre medias lo vamos a traer lo vamos a traer hacia aquí y vamos a anudar y vamos a anudar yo voy a hacer una lazada para luego tirar y que se desprenda y ahora lo vamos a llevar a la máquina y lo vamos a poner sobre la máquina de coser antes de pasar a hacerlo a máquina tendremos que señalizar donde queremos que vaya situado nuestro ojal yo lo voy a hacer con este bolígrafo pero bueno si podéis para que se vea bien si podéis lo tenéis que hacer con bolígrafos que se vayan con el calor o señalizarlo con un alfiler de manera que luego no se vea yo este bolígrafo por más que lave y por más que haga no se va a ir la señal pero es para que se vea bien pues nada ya voy a pasar a hacerlo a la máquina lo primero que vamos a hacer va a ser alojar el pie prensatelas en su sitio y ahora tenemos que ver a través del orificio que tenemos aquí donde va a caer la aguja y tenemos que ver la señal que hemos hecho con el rotulador bajamos el pie prensatelas y tenemos que bajar el sensor en este caso ya el sensor ya está en su sitio y ahora ya bien dar al botón para que haga el ojal o en el caso de que vuestra máquina funcione con pedal damos al pedal yo lo voy a hacer automático del todo vale entonces simplemente le doy al botón y la máquina solita se va a encargar de hacer nuestro ojal indudablemente tenemos que poner el programa que yo muy alegremente no había puesto el programa para hacer para hacer los ojales entonces le doy le doy al programa que es el número 61 y ya está preparado o preparada la máquina para hacer el ojal una vez ha terminado pues tenemos que quitar quitamos de ahí y de la parte de atrás tenemos que cortar los hilos y ya pasamos a abrir a cortar el cordón y abrir nuestro ojal y así es como ha quedado nuestro ojal, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar, con cuidadito de no cortar los hilos del ojal cortamos el cordón por un extremo y por el otro y ya lo único que tenemos que hacer es abrir el ojal ahora con una tijerita recortamos los hilitos y así queda nuestro ojal hecho con cordón otro tip más que nos ayuda y nos hace más fácil a la hora de realizar nuestras costuras si os ha gustado no dejéis de dar manita arriba de suscribiros al canal y de activar la campana para que cada vez que subo un vídeo nuevo youtube os avise un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial y un saludo un saludo y un saludo un saludo Gracias.